¡Hola, hola hermosas! En este video vamos a ver algunas ideas usando el color verde. El color verde combina muy bien con muchos colores y diferentes tipos de estampados. Puedes combinar unos shorts o unos pantalones de color verde con una blusa de mezclilla, ya que juntos se verán muy bien. También puedes combinar el color verde con los colores básicos, que son el negro y el blanco. Puedes combinar el color verde con el color de prendas que a ti más te guste, ya que te hará sentirte muy cómoda y hermosa a la vez. Una blusa con un estampado de animal print y un blazer de color verde quedan genialmente bien, ya que el estampado le da un toque muy bonito al color verde. Si a ti te gusta otro tipo de estampado, como las flores, los lunares o las rayas, también lo puedes combinar con el color verde y así poder armar tu propio outfit y verte súper elegante. Bueno hermosas, aquí les dejo estas ideas para que puedan lucir muy elegantes y sofisticadas. Espero les haya gustado el video, nos vemos en la próxima, chao.